Hola Fiatistis, feliz viernes para todos. Como siempre, espero que estén muy bien. Hoy tengo novedades de lancha en Italia y gracias al acuerdo de Estelantis con el Sindicato de Trabajadores Automotrices en Estados Unidos, podemos conocer un poco más de los nuevos productos del grupo automotriz. Y si te gustan los videos de Fiatistis, te invito a suscribirte al canal, a dejar un pulgar para arriba, compartir y activar la campanita de las notificaciones, que todo ayuda al canal. Dicho todo esto, entremos a los detalles. La gira italiana de la lancha pura HPE ha finalizado en Milán, luego de haber pasado por 6 regiones y hacer 13 paradas en 11 ciudades. Más de 4.000 invitados tuvieron la oportunidad de ver este concepto full eléctrico que engloba lo que la marca italiana ofrecerá en su renacimiento a nivel de diseño, sostenibilidad y tecnología simple. 13 de los nuevos 60 concesionarios italianos ya han implementado la nueva identidad corporativa de lancha, sirviendo como marco a la gira de la pura HPE. Estos nuevos espacios de venta reflejan los 4 pilares que sustentan el plan de 10 años, calidad, electrificación, sostenibilidad y un modelo innovador de ventas, para garantizarle a los clientes una experiencia premium de principio a fin. A la fecha ya son 60 los espacios comerciales que ya están listos en Italia y se espera alcanzar la cifra de 100 al finalizar el 2023. También se espera que para abril de 2024, 160 concesionarios estén listos a nivel de imagen justo para el lanzamiento de la nueva lancha Ypsilon, el producto que marcará el antes y después de la mítica marca italiana. Gracias a un reporte de Moparinsiders.com se ha podido conocer, a través del acuerdo al que han llegado Estelantis y el sindicato UAW, lo que será el futuro de algunos modelos de aquí hasta el 2028. Así que veamos qué depara el futuro para las marcas americanas. Comenzamos con la planta de Belvedere que recibirá una inversión de 1.5 mil millones de dólares para lanzar una nueva pick-up de tamaño mediano para 2027. Aunque el término utilizado es en plural, por lo que quede en el aire qué tipo de camionetas podrían ser. Para el complejo de ensamblaje de Detroit, se dividirá la inversión de 1.5 mil millones de dólares para continuar produciendo al Jeep Grand Cherokee y al Dodge Durango, incluyendo sus sustitutos. La Dodge Durango sin cambios se fabricará hasta el 2025 y una totalmente nueva SUV entrará en producción en 2026 y ofrecerá opciones con motores de gasolina y eléctrico a batería. La actual Jeep Grand Cherokee llegará al 2027, mientras que la versión de tres filas de asientos estará hasta el 2028. Ambos vehículos recibirán una actualización en 2024 como modelo 2025. En 2027 llegará la nueva generación de la Grand Cherokee, con opciones de combustión interna o full eléctrica. Para la planta de Toledo, tanto el Wrangler como el Gladiator se fabricarán hasta el año 2028. La actualización del Gladiator se está aplicando ya, pero para 2025 el Wrangler 4xE será actualizado, así como en el nuevo Gladiator 4xE. La nueva generación del Wrangler llegará en 2028 y tendrá variante full eléctrica y de rango eléctrico extendido, que utiliza un motor de combustión interna como generador en vez de impulsar las ruedas. Para la planta de camionetas Warren, Stellantis invertirá 600 millones de dólares para productos que incluyen la actual Ram 1500 Classic, que estará hasta el 2024. La actual generación de la Wagonir y Grand Wagonir se producirá hasta 2028 y recibirán un refrescamiento en 2025. Para ese año, una versión con el sistema de rango eléctrico extendido comenzará a producirse, mientras que la opción a batería eléctrica entraría en producción en 2027. Y en la planta de Sterling Heights, el fabricante invertirá 1.4 mil millones de dólares adicionales para la producción de la Ram 1500, que en su actual generación se fabricará hasta 2024, año en el que recibirá una actualización. Y a la vez se introducirá la Ram 1500 Rep full eléctrica y la versión XR con el sistema de extensión de rango. Con esto podemos tener un mejor panorama de los nuevos productos que Stellantis introducirán en Estados Unidos en los próximos años. Debo decir que me ha llamado mucho la atención no ver información acerca de Dodge o Chrysler y sus futuros eléctricos que deberíamos ver en 2024 y 2025. Les invito a realizar la triple acción, que ayuda al canal. Suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y dejar un me gusta. Todo más que bienvenido y que permite a Fiatistic consolidarse en la plataforma. Síganme en las redes sociales y como siempre, cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina